Que ya no tiene ni problema, que solo tiene alegría Ok Bueno chicos, es un poco temprano y estoy un poco como sobao Pero es que es la mejor hora para grabar, así que voy a grabar ahora Y es lo que hay, la vida es que es dura, la vida es muy dura, ya lo sabéis Mamá, no quiero trabajar, pero hijo, tienes que trabajar, que ya tienes 40 años Pero mamá, la vida Pues nada, hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy voy a hacer el 10 dibujos tag Que no es un 10 dibujos tag, porque el original son 15 dibujos tag Que lo ha hecho todo dios, hace muchos años ya Pero bueno, yo lo voy a hacer ahora, porque quiero Y encima no voy a hacer 15, sino que voy a hacer 10 Porque soy el más chulo, porque este es mi canal Y como es mi canal, pues me lo follo cuando quiero Total, que vamos a hacer el tag este, me parece que es una forma guay De que me conozcáis un poco más, de que veáis un poco Que opino sobre mis dibujos, saber cuáles dibujos me gustan Cuáles me transmiten, cuáles no Y entonces este tag básicamente es como 10 puntos En plan de, el dibujo que más te gusta, el dibujo que menos, no sé qué El dibujo que más, esas cosas Con lo cual, bueno, vamos a hacer eso Número 1 Dibujo favorito Bueno, pues esta es una difícil elección Es muy difícil elegir un dibujo favorito Por lo menos para mí, me cuesta mucho Así que voy a decir uno, pero tres Mis favoritos serían estos tres Que están aquí Preciosos Porque me gustan en cuanto a técnica, en cuanto al acabado En cuanto a sencillez, pero Que funcionan y demás Pero el que más me gusta en concreto El que más me gusta voy a decir Que va a ser este ¿Qué estoy haciendo con la mano? ¿Por qué? Porque con este me siento bastante identificado No sé por qué, me gusta mucho Y no sé Me gusta Porque sí, porque es mi favorito Y ya está A cada uno le gustará una cosa distinta Pues a mí me gusta ese Número 2 Dibujo que odio Realmente no hay ningún dibujo que odie Bueno, sí hay muchos Pero los que realmente odio son dibujos Que me ha pedido gente Sobre todo antes cuando yo estaba empezando a dibujar y tal Y empecé a subir cositas a Instagram y tal De repente me hablaba gente aleatoria Y me decía Oye, ¿me puedes dibujar? Oye, ¿me haces un dibujo? Y fue como Bueno, pues Alguno que me parecía interesante Y decía Pues sí, claro ¿Por qué no? Y los dibujos que más odio son Los que le dibujé a gente de esta Y luego me decía Ay, pero es que ese dibujo No sé qué O cogía mi dibujo Y lo recortaba por donde quería Y subía la mitad que le interesaba O una que me decía Ojo, yo es que no quería los labios rojos Yo los quería rosas Y es como Pues shock, tía O por ejemplo El de Hamza El que le hice a Hamza Que de repente El cabrón me lo sube con un filtro de Instagram Tofeo Y es como Y para eso te hago un dibujo O sea, para que le metas un filtro de mierda Pues eso son Los voy a poner así rápidamente Y básicamente eso Esos son los que más odio Por eso Por gente Que dices ¿Por qué? Vale Tres Dibujo que me pone triste Ah, pues mira Este es uno que me pone triste Pero no es que me ponga triste Es que me transmite como una Melancolía así como por dentro Un ña ¿Sabes? Bueno, sería este de aquí Que es uno de los primeros dibujos Que subí a Instagram Y bueno Fue un dibujo que Para mí Representa un poco eso Pero ya no la tristeza en sí Sino el Como salir de esa tristeza Un poco No sé si me explico Que dentro de esa tristeza Se puede encontrar La alegría La felicidad O no sé Algo así Siguiente Número 4 Dibujo que me pone feliz Vale En este voy a elegir uno muy concreto Que es el que hice En digital Para el libro de Marta Nahel Para la sección de fanarts Porque hizo como una especie de concurso Para aparecer en su libro Al final En la parte de fanarts Entonces yo hice este Uy Perdón Que tengo hipo Este Y lo cogieron Bueno Lo cogieron Lo cogió Para el libro que sacó Que de paso ya que estoy Pues os lo voy a enseñar rápidamente Si lo encuentro Está aquí Este libro Que es el de Lux De Marta Y Aquí Me hizo más hielo casi Que apareciese en el índice Es como Mira pues este Y luego pues está ahí En la sección de fanarts Que mola mucho Que hay fanarts de peña Muy guay La verdad Y ahí está El más chulo de todos Ojalá No pero ahí está Y la verdad que estoy muy contento Joder La verdad que Me pone feliz Mola Número 5 Autorretrato No suelo dibujarme Demasiado Bueno no Ni demasiado Ni demasiado poco No suelo dibujarme Y en concreto Tengo un autorretrato Que fue Yo creo que es el primer dibujo Que tengo en Instagram Que es este Que es de cuando yo tenía La cresta azul Y la verdad que me mola mucho Y en ese momento Era como que me representaba Bastante este dibujo No El parecido no es exacto Y la técnica tampoco es Perfecta Y tal Pero yo creo que es El único autorretrato así Que me mola Que tengo Y no sé Me parece guay La verdad Elijo este 6 Dibujo con amigos Vale pues para este Voy a elegir El único dibujo Que tengo con amigos Que es este Con mis amigos De primero de carrera Que la verdad que me lo pasé Muy bien Fue un año muy loco Muy loco De verdad Es lo mejor de la carrera Hacer amigos Y hacer el puto loco Y nada Fue una época genial La verdad Y ese dibujo No sé a qué venía Lo hice a partir de una foto Que nos hicimos por ahí De fiesta Una noche muy loca también Y bueno Tengo un gran recuerdo Con este dibujo Siguiente 7 Dibujo de outfit Voy a tomar como outfit Un diseño de personaje Con un outfit concreto Y bueno Pues he elegido un diseño Un diseño de personaje Un diseño de personaje Que hice Este que lo hice en digital También Y que la verdad Que estoy muy contento Con el resultado Lo veo ahora Y digo Yo sabía pintar así En aquel momento O sea Está bastante bien La verdad Lo veo ahora Y digo Joder Estaba bien Nunca había hecho un dibujo así Un diseño de personaje así Tan currado además Y esas cosas Y me moló mucho Número 8 Dibujo de pequeño Vale Aquí Madre mía Chavales Estuve buscando En una carpeta Que tengo ahí Del baúl de los recuerdos De mis dibujos antiguos Dibujos Que yo considero reliquias Del universo Dibujos de otra gente Que me han regalado Y que tengo ahí guardados En mi cajón secreto En el baúl Maravilloso de los recuerdos Y la verdad Es que podría hacer un vídeo entero Con los dibujos de esa carpeta Y daría Para dos vídeos incluso Son Joyitas Vamos Total Que bueno El que he elegido Es este De un elefantito Que dibujé En una academia Que estuve No este pequeño pequeño Pero a lo mejor Es con 12 años O así No sé por qué Me representa mucho Este dibujo Lo tuve aquí colgado En la pared Una buena temporada Pero luego he elegido otro más Que me representa todavía más Y es también de esa época Rollo 13, 14 años Que para mí ahora mismo Pues para mí esa época Era de ser pequeño No tanto como un mico Pero pequeño Y he elegido También este Que porque soy el más chulo del cole Me hice un calendario Con todo el horario De las clases y demás Con los personajes de One Piece Ahí Tólocos Y no sé La verdad que es El puto amo tío O sea La idea mola Es guay No es la mejor ejecución Pero está guay Número 9 Dibujo que antes te gustaba Y ya no Yo pensaba que iba a ser imposible Encontrar algo Pero estuve mirando en Instagram Ayer Y encontré El dibujo que Antes me gustaba O que en su día me gustaba Y que ya no Y es este Que en su día dije Guapo tío Es la polla Y ahora lo veo Y digo Pero qué le pasa en la cara A esta pobre muchacha Qué le han hecho No se merece esto Y por eso no me gusta Y en general El acabado así Y la foto que le hice Y... Vale, vale, vale Y por último Número 10 Último dibujo de Instagram Brrr Bueno, pues este es fácil Es fácil Pues no tiene mucho misterio El último dibujo de Instagram Es este Que es en digital también Y es un bocetillo Que subí ayer Y nada Es un boceto que hice De unas dos horas Para practicar un poquillo De digital y eso Y bueno La verdad que el resultado Está resultón Y bueno Mola Es un personaje Que se llama No lo sé Es un personaje De un videojuego Creo que es El nombre es Nier Automata Y que mola mucho Hice ahí como un poco Mi versión A partir de Bueno Hice ahí un poco Mi versión rápida Y está guay El último dibujo de Instagram No tiene más que decir Así que nada Pues ese Eso Esa Eso Eso Así que Nada Chicos Pues hasta aquí el video Si no No hay más No hay más Es que el resto de posiciones Que había eran como muy De mierda No me gustaban Así que las he cortado Así que nos quedamos así Con 10 ¿Vale? Total Que hasta aquí el video chicos Espero que os haya gustado Si os ha gustado el video Dadle un like Caso ahí para arriba Si no estáis suscritos Suscribiros Y nos vemos En el próximo video Que seáis felices Chicos No quiero trabajar No quiero trabajar